No me, porque después repita lo mismo y lo mismo y ya no saben. Oiga, ¿qué está? Oiga, lo que le está preguntando Yolta. Oiga. Tienes novia. Tontito. Conteste, conteste. Tienes novia. Conteste. Nopi, nopi, nopi. Ok, novia. Ahora sí. Sigue, caro ahí. Kendo, vámonos aquí. Kendo, ven. Hola, Kendo. Kendo, hola. Hola. Hola, hello. How are you? How are you? Me presten a Karen, por favor. Bueno, ¿qué bien? Venite, llame tu hermano. Can you say, I am well, Kendo? No, no. Un momento. Venite, llame tu hermano. Kendo. Para decirle algo, porque no quiero que los otros se escuchen. Ah, ya, pero... Es que es algo muy feo que me pasó en la mañana hoy. Ya, pero mejor le decís a vos más tarde, porque aquí todos van a escuchar, entonces. Porque los parlantes, todos oímos lo que vos decís. ¿Ah? Allá en las... Después, a las ocho les digo. Sí. Ahora más tarde, cuando hablamos nosotros, le decís entonces. Sí. ¿Está bien? Allá. ¡Puedo ver el niño! Los niños aquí van a preguntar a quién sigue. ¿Quién sigue? ¡Hala! ¡Kendal! ¡Hajajaja! Good afternoon! ¡Nuda chingame! ¡Kendal! ¡Kendal! ¡Kendal, vámonos aquí! y niños no veramos usted ¿Cándal? ¿Kendal? 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 ¿Sabes tu canción? ¿Cantando en inglés? ¿Y cantando en español? ¿Y cantando en español? ¿Cantando en español? No, no la canto, solo la toco Pero miren, les voy a cantar una canción, por favor Por favor, pónganse en una fila, así firmes Los hombres firmes, las mujeres Y van a bailar conmigo, por favor Porque soy un cantante Por favor, se pueden poner a bailar Uno baila para allá, otro baila para acá Y bailen, y me van a enseñar a bailar Porque yo no sé bailar Me van a enseñar a bailar, por favor ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, pero esperen, es que voy a afinarla, por favor ¿No pueden ver? Kendall Kendall, vámonos aquí Ah, mucho bailamos, ¿sí? Ah, todos, todos personas, sí Kendall, vámonos aquí Mira, bueno Ok, Cordelia ¡Alto! ¿De dónde oyen ustedes todos? No, pero cánteme en una de, una que cantan en la iglesia, cántemela Alegre de la mañana, que nos habla de ti Alegre de la mañana Alegre de la mañana Que nos habla de ti Alegre de la mañana Esperen, esperen, porque les voy a cantar una canción ¡Alto! Porque les voy a cantar una canción ¿Probo? Es que les voy a cantar una canción, por favor, se pueden callar Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando En el encuentro de mi Señor Espérense, miren Miren, pero es que yo me las invento, son de Dios Espérense Cuando yo me levanto, empiezo a rezar En silencio yo Yo leo la Biblia Yo leo mi corazón Yo leo la Biblia En mi corazón Dios es en pan Dios es en vino Dios es en la vida Oh, un momento Es que se jodió, pero faltan otras Es que Voy a comenzar otra vez Cuando yo me levanto Cuando yo me levanto Yo leo la Biblia Yo empiezo a rezar en silencio Yo la leo en mi corazón Dios es en vino Dios es en pan Los niños son muy importantes Ustedes son muy importantes para mí Esta canción se las canto para ti Bueno, bueno, excelente Bueno, bueno, excelente Ahí vienen los niños tan pequeños del portal Vienen los grandes a rezarles a los pequeños para que aprendan a cantar esta canción ¡Aleluya! 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 Gracias Señor Por esta vida Que me ha dado estos días Para compartir con usted en mi salud Dios es mi pan Dios es en vino Dios es mi cantante Dios es el que me enseña A tocar, a tocar Todos aprendan a tocar Todos aprendan a tocar No canten cosas así No aprendan cosas así No hagan cosas malas Como otra gente No hagan cosas malas Sean buenos Sean buenos Como niños Aprendidos De la salud de Dios Porque ustedes son muy buenos Para todo el mundo Si ustedes no Si ustedes no han salido de nadie No son buenos No existieron niños No existieron nadie Ustedes deben pensar que sean grandes Deben saber que son niños todavía ¡Ja! ¡ah! ¡Ah! ¿Quién tal? ¿Quién tal? ¡Mira mi fuerza! ¡Ah! ¡Waaw! ¡Háganle para tres cosas! ¡Porque yo soy! ¡Estoy un cachón! Pero, miren, miren yo, ¡Miren! Ahora, voy a cantar otra. Por favor, voy a usar otra cosa, porque va a ser sin, va a ser de Dios, pero sin cantar, va a ser como la flauta. Ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú comienzas a cantar. Ahora tú, ahora tú, ahora tú, empiezas a cantar cosas de Dios, piensa en cosas de Dios. No sueñen cosas feas, no sueñen cosas malas, no hagan cosas... Otra vez que no... Siga cantando. Es que si vuelven a hablar, no puedo concentrarme. Ahora ven, ven, que se callen para que se concentren. A ver, otra vez, nosotros hacemos silencio. Silencio. Pero, ¿con cuál quieren? ¿Con la madera que suene más bonita o con la flauta verdadera? O con la guitarra para que cante. No, pero primero es con la flauta y después con la guitarra. Bueno, ok, está bien. Y con eso... Ustedes son... Aleluya, aleluya, aleluya. Llega. Ustedes son... ¡Ahhh! A un portal del niño Jesús. Cuando es la vida, yo crezco más. Ustedes van a crecer como mí, como Dios. Yo soy más alto que ustedes. Yo soy más alto. Aunque sea que yo no tenga muchas fuerzas. Yo no tengo como ustedes. Yo voy a ser un sacerdote del espacio. Yo voy a cantar en el espacio. Ahora, canten conmigo esta canción. Juntos, toman manos, miembros de una iglesia. Ahora, canten conmigo esta canción. Vamos caminando a desventura del segundo. Ahora, canten conmigo esta canción. Bueno. Miembros de una iglesia.